Dispone usted de una flota mixta y desea todas las ventajas de la tecnología de guiado más avanzada del mercado. Actualízese fácilmente con Autotrack Universal 300, con un precio asequible y sin embargo una solución de guiado de alta tecnología. Usted está adquiriendo mucho más que simples líneas paralelas. Prepárese para el futuro y entre en el mundo de la agricultura de precisión con Receptor Starfire 6000 de alta tecnología, totalmente actualizable en cualquier momento. Manejo intuitivo por pantalla táctil con las funciones más avanzadas de Autotrack Generación 4. Certificación total AEF ISOBUS, compatibilidad de aperos líder del mercado. Control sobre hasta 255 secciones individuales para aplicaciones específicas. Y capacidad total de documentación y aplicaciones de dosis variable como funciones de serie. Usted puede actualizarlo en cualquier momento para activar las capacidades integradas de acceso remoto a monitor para una asistencia inmediata al operador. Transferencia de datos inalámbrica para conectarse al centro de operaciones de John Deere. Con el paquete Autotrack Universal 300, usted está haciendo la mejor inversión para su futuro. Ponga su negocio rumbo al éxito y supere las limitaciones del pasado. El paquete Autotrack Universal 300 y el monitor universal 4240 pueden adaptarse a cualquier máquina. Son resistentes al polvo y al agua, homologados para su uso en plataformas abiertas. En unos pocos minutos es posible montar o intercambiar los componentes entre máquinas. Y si prefiere añadir una solución de guiado totalmente integrada en lugar del volante Autotrack Universal 300, no hay problema. Consulte al concesionario de su zona sobre la compatibilidad de su máquina con nuestras soluciones de controlador Autotrack totalmente integrado. Benefíciese de las ventajas del guiado premium de John Deere. Saque ventaja con Autotrack.